Estoy recordando y la neta que no te he podido olvidar Te extraño tanto y siento un frío porque ya no estás Y por las noches quemo un bronte pa' olvidar Miro mi almohada y sola, sola está Y en mis sueños con una sonrisa tú estás Y al despertar todo se vuelve realidad No lo quiero ni pensar, con otro ya estás Disculpa reina, pero ya no te vuelvo a buscar La última carta te escribí, pero ya no más Fui un tonto por caer en tus trampas Así suena los Efe It's that 772 love, baby Ajá Sé que de mí tú siempre te acordarás Todas las noches de pasión ya no te voy a dar Todo este dolor me lo rolo pa' quemar Ya bien tumbado solo miro el rumbo volar Y si algún día pienses regresar no voy a estar Todos tus recuerdos los voy a dejar atrás Disculpa reina, pero ya no te vuelvo a buscar La última carta te escribí, pero ya no más Fui un tonto por caer en tus trampas Buena Grand Records, this is your music La última carta te escribí, pero ya no te vuelvo a buscar Puro Efe La última carta te escribí, pero ya no te vuelvo a buscar La última carta te escribí, pero ya no te vuelvo a buscar